Es un privilegio para el trío Los Garles compartir con ustedes esta tarde de música y entregarles un ramillete de canciones. Bienvenidas, bienvenidos. Ángel de Lujos Ángel de Ambrosía, tus pupilas románticas auroras que en oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas son ciertos de flotas, perfumes de nardos, de flores de amor. Mi pecho es un sepulcro de rosas, marchitas, animas, las flores con versos de amor. Reina delirios, son tus rizadas trenzas. Mido de seda, no duermen las camellias. Deja que poseen mis glaciares labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan, no besan, los muertos son dignos sin nota, son vastos sin luz. Los pechos que no hablan, son noches polares, sarcófagos tristes, con verga el dolor. Mido de Lujos Los labios que no besan, no besan, los muertos son dignos sin nota, son astros sin luz. Los pechos que no hablan, son noches polares, sarcófagos tristes, con verga el dolor.